¿Qué pasa si el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera mentido sobre sus años de trabajo y cansancio normal de lucha social? ¿Qué hubieran dicho de él si no hubiera mencionado que en algún momento se sintió mal? La embestida hubiera sido más grande. Como lo menciona, el que nada debe, nada teme. Sigo firme y trabajando por el pueblo, por los más desfavorecidos, por erradicar la corrupción que se filtró como cáncer social. Los que se beneficiaron hoy quisieran no solo regresar, sino también colapsar todo lo referente al actual gobierno. Bien lo menciona el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. No estaría fácil, pero hoy vamos más fortalecidos. La libertad de expresión es como cualquier otro tema. No se puede generalizar por lamentables y tristes casos que vienen del pasado. También inmediato, ni calificar la falta de libertad de expresión que dice, existe ahora. Se habla del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones, pero es parte del fortalecimiento de una sociedad. Tan es así, que al padre, Juliana Sagne, le entregaron las llaves de la ciudad. En una sociedad dinámica y con el ritmo social de México, deben existir mecanismos para que la sociedad esté bien informada. El punto clave es saber distinguir qué es falso y qué es verdadero. Vienen millones de jóvenes que seguro transformarán el futuro de las siguientes generaciones, sin los vicios que los regímenes anteriores dejaban. Como educación, casi de libro o texto gratuito. Las premisas eran, el que no tranza, no avanza. O, un político pobre es un pobre político. Ahora es muy importante señalar lo incorrecto y también no olvidar que una sola persona tiene un peso de responsabilidad tremendo y nos necesita. Es nuestro querido presidente. Por más que quieran hacer ver mal al titular del Ejecutivo Federal, al contrario, lo fortalece.